A menudo me recuerdas a ayer, tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día yo te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, llena los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos cielos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti, por favor. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Gracias. A vosotros. Amén. Amén. Amén.